Hola gente de YouTube, en este gran video tutorial te vengo a enseñar como quitar un virus de publicidad es decir, es un virus que te lanza, que te arroja, que te hace que te aparezca en tu teléfono muchos anuncios mucha publicidad y es publicidad que se te aparece aquí sobre la pantalla de repente, por si sola entonces vamos a aprender como quitar ese virus, ponte bien listo, te va a funcionar en cualquier teléfono cualquier marca, hasta para los iPhone, es lo mismo, vas a ubicar aquí la aplicación de Chrome, ábrela aquí está el problema, esto que vamos a hacer, vamos a quitar el virus sin borrar archivos te vas aquí en los tres puntitos y vete a configuración te vas aquí en el apartado que se llama privacidad y seguridad y aquí nos vamos a borrar datos de la navegación estando aquí gente, vamos a, hay dos pestañas básicas y avanzadas vamos con básicas y intervalo de tiempo, tócale donde dice una hora aquí dale a todos enseguida nos vamos a desplazar un poquito, márcate todas las opciones asegúrate que estén seleccionadas, dale en borrar datos borrar datos simplemente lo que estamos haciendo es limpiando el navegador entramos nuevamente y nos vamos a configuración avanzada intervalo de tiempo, tócale ahí en última hora, dale en todos y vas a marcar todas las casillas todas, y dale borrar datos borrar datos listo gente, vamos a regresar si tú tienes otro navegador parecido por ejemplo el internet, el Opera, el Firefox por ejemplo, tienes que hacer lo mismo en cada uno de ellos vete en este caso las tres rayitas hablando de Internet Explorer quítalos aquí a la sección que se llama ajustes datos de navegación personales eliminar datos de navegación marca todas las casillas, todas dale a eliminar datos eliminar listo gente esto no borra tus cosas, simplemente estamos limpiando los navegadores porque ahí es donde se aloja lo que viene siendo el virus aquí gente, por ejemplo en Internet está un cuadrito en la parte de abajo tócale ahí y dale aquí a los tres puntitos y dale en cerrar todas las pestañas o ventanas listo vamos a regresar ahora entramos nuevamente aquí a Chrome y hacemos aquí nuevamente aquí tocamos el círculo, este cuadrito tres puntitos y dale en cerrar todas las pestañas listo ahora nos vamos a regresar y ahora vamos a entrar aquí en ajustes aquí vamos a apartar a ubicar el apartado que se llama aplicaciones o apps, depende de tu marca aquí en este listado vamos a ubicar todas aquellas aplicaciones que se autoinstalaron y que te están generando mucha publicidad por ejemplo aquí está un antivirus ese se instaló solo yo no instalé esa aplicación hay que quitar y así lo vas a hacer con cada una de esas aplicaciones gente que tienes que desactivar hay aplicaciones propias del teléfono que no se pueden desinstalar eso es muy normal simplemente hay que quitar las que no se instalaron y esta es otra hay que desinstalar y así gente vamos a hacerlo con cada una de estas aplicaciones háganlo con mucho cuidado poco a poco que no se les vaya ninguna para que su teléfono trabaje a la perfección creo que esto es normal esta es una aplicación normal creo que estas son todas las que trae a ver aquí está otra no son todas las aplicaciones que trae nuestro teléfono de forma había como dos que estaban ahí muy adheridas muy instaladas esas yo nunca las instalé estas aplicaciones generan mucha publicidad pero ya con esto gente ahora si lo que tenemos que hacer es reiniciar nuestro teléfono es apagarlo y prenderlo para que los cambios se apliquen y listo gente ya con esto estaremos borrando completamente el virus que arroja que lanza mucha publicidad bueno gente nos vemos ánimo no olvides suscribirte al canal recuerda que este es un gran video tutorial que te ayudará a eliminar esos virus esos anuncios en tu teléfono bueno gente nos vemos ánimo no olvides apoyar al canal